Sin sanidad emocional no puede haber santidad. Para poder llegar a una vida plena y santa, es necesario sanar las heridas emocionales y liberarnos de toda mala influencia espiritual. Para ello debemos trabajar en tres áreas principales, espíritu, alma y cuerpo. Aunque esta sanidad requiere de un trabajo personal diario, existen grupos de ayuda. En concreto, hoy nos acercamos a los llamados G, T, A o grupos de T o ayuda. Y para ello tenemos al teléfono al pastor evangélico malagueño Juan Carlos Segovia, escritor del Manual de la Salud Integral hacia la Plenitud de Cristo. Buenos días, hermano Juan Carlos Segovia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Puedes presentarte un poquito? Sí, yo soy Juan Carlos Segovia. Tengo ya para cumplir 50 años ahora, dentro de unos días. Soy pastor evangélico. Hace 26 años que tuve una experiencia con el Señor muy bonita. Y eso me convenció no solo de la asistencia de Dios, sino de que Dios quería estar conmigo. ¿Naciste en un hogar cristiano o te convertiste después? Bueno, yo nací en un hogar católico. Bueno. Estaba en un colegio católico, pero realmente no se vivía muy cercanamente la fe. Era la típica familia. Yo me crié con la expectativa y la intuición de que algo tenía que haber después de esta vida, pero sin una gran convicción. Con 23 años, escuché hablar del Evangelio y me quedé sorprendido de ver que Dios estaba más cerca de lo que yo creía, que estaba deseando tener una relación conmigo y que estaba esperando que yo le diera permiso. Qué bonito, hermano. Qué lindo. Tan fácil como eso. Él te encontró a ti, ¿no? Sí. Y yo le dije que sí porque también es verdad que a mí la vida, tal cual está configurada, no me ha satisfecho nunca. Y me encontraba muy vacío, la verdad, muy satisfecho. Y cuando escuché este mensaje dije, yo quiero conocer a Dios. Y me acuerdo que le dije esa misma noche, con 23 años, que tenía, Dios, si existe, yo quiero que tú hagas algo y que me muestres. Y empecé a experimentar en ese mismo momento un gozo interior que no había experimentado antes. Algo que no ha cambiado en 26 años. Qué bonito, hermano. Y para los jóvenes que nos están oyendo, qué bonito es que nosotros entreguemos nuestra vida en nuestro inicio. Estabas comenzando prácticamente tu vida, 23 años y estamos comenzando el camino, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Sí. Nos estimula. Claro, nuestra entrevista de hoy no era para tu testimonio, pero eso nos interesa mucho que tú nos hayas dicho tu experiencia con el Señor. Es muy importante. Bueno, ahora vamos al tema. En tu libro hablas de la salud integral, pero ¿podrías explicarnos en qué consiste exactamente esta salud integral? Bueno, realmente este no es un libro de lectura, no está configurado como eso, es más bien un manual de trabajo. La idea que a mí me ha motivado a hacer esto era primero los motivos que me producían a mí para reaccionar de forma mal. Cuando alguien me daba un consejo, cuando alguien de alguna forma me censuraba, yo era muy reacio al rechazo, me dolía mucho excesivamente cualquier desaire. Y yo decía, bueno, ¿y por qué me duele tanto? ¿Por qué me afecta todo tanto? ¿Por qué veo a personas que se ofenden con tanta facilidad? Y eso me planteó estas cuestiones y hablando con el Señor, pues lo que tú decías antes, el Señor me mostraba que sin sanidad emocional no puede haber verdaderamente una vida equilibrada, una vida sensata, una vida santa. Y eso me motivó a escribir. Realmente este libro o este manual no lo he escrito yo, sino que es el compendio de otros autores que he ido estudiando a lo largo de estos años y que me han ayudado a comprender un poquito más, sobre todo a la luz de la escritura, que es realmente el libro que te revela tus problemas personales, ¿no? Muy bien. ¿A quién va dirigido el manual de salud integral, hermano Juan? Pues mira, va dirigida a todas las personas. Hay un error a la hora de pensar que un manual de este tipo tiene que estar dirigido a personas con un trauma, con un problema emocional grave. Realmente está enfocado en tres puntos. Primero, la prevención. Es decir, estamos en un mundo agresivo, un mundo que hiere, un mundo que ofende. Y tenemos recursos, porque Dios nos ha dado recursos, para poder protegernos de estas agresiones. Entonces, el manual nos ayuda a tener conciencia de las capacidades que Dios nos ha dado para afrontar el día a día. Después tiene otro enfoque que es revisión. Es, bueno, yo no veo en mi vida nada raro, pero, oye, voy a revisarla como cuando uno va al médico y se hace un chequeo. A lo mejor no te duele nada ni tienes una enfermedad aparente, pero en el análisis te aparece si tienes colesterol, si tienes triglicéridos, si tienes alguna anomalía. Este manual se puede usar también como revisión, de forma de que al tú analizar las áreas de tu vida, descubras que hay algunas partes de que están dañadas y que pueden ser resueltas. Y, por último, pues, una intervención en el hecho de que tú detectes que tienes un problema. Muchas veces hay señales, pero solamente son la punta del iceberg. Cuando tú tiras del hilo, empiezan a salir cosas de tu presente, de tu pasado, que te están afectando, aunque tú considerabas que estaban olvidadas, ¿no? Pero, realmente, el pasado, si no se ha resuelto, tiene mucha más influencia en el presente de lo que creemos. Pues, sí, cuando tú dices en la primera parte que te confrontabas y te sentías incómodo cuando alguien te corrige, pues, yo creo que todas las personas tenemos, en cierto aspecto, nos identificamos con esa figura que tú has presentado y que es necesario que nosotros nos revisemos continuamente, como dijo el apóstol Pablo, sin ningún temor. Examinaos. Porque a veces a nosotros nos da miedo hasta un examen de ese. Exactamente. Y la palabra dice muy claramente en Isaías, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea, es que no es para menos. Es que desde que nacemos, aunque vivamos en el primer mundo, entre comillas, como es este, sufrimos presiones, sufrimos rechazos, sufrimos todo tipo de agresiones. Y hay gente que es más sensible, otras son más fuertes, pero a la larga todos sufren las consecuencias de un mundo agresivo. Y por eso yo considero que esto es para todo el mundo y que debe dedicarse un tiempo de revisión de su vida y poder ver, porque dice la Escritura, conoceréis la verdad. Y la verdad ahora libre. Estamos muy condicionados por no conocer la verdad. Hay una frase que me encanta que dice, cuando desconocemos la verdad, nos hacemos esclavos de la mentira. Y muchas veces, por no querer ahondar y ver un poquito más de las señales que nos está indicando nuestra mente, permanecemos esclavos y preferimos ignorar la realidad y al final los perjudicados somos nosotros mismos. Pues sí, hermano, aunque andemos en los caminos del Señor, necesitamos este tratamiento del Señor con nosotros, aunque andemos o aunque tengamos muchos años, porque a veces creemos que yo tengo 30 y 40 años en el camino del Señor y yo conozco la Biblia de pe a pa, de Génesis y Apocalipsis. Sí, hermano, pero es verdad, es muy cierto lo que estás hablando sobre la revisión. Sí, 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 sí. Es necesario. Bueno, hermano, ¿en qué se diferencia este manual de otros? ¿Qué ventajas ofrece? Bueno, mira, en la portada del libro aparece manual de salud integral. Como te decía, no es un libro de lectura simplemente, sino que es un manual para que tú puedas revisar tu vida. Este manual se puede hacer individualmente o trabajarlo en grupos. Tú mencionabas que nosotros trabajamos con grupos que le llamamos GTA. GTA son las iniciales de grupos de Teo Ayuda. Es decir, Teo es Dios y lo que venimos a decir es que Dios es el que realmente sana el corazón, pero nosotros estamos de acuerdo con él para trabajar en nuestra propia restauración. Entonces, el grupo ayuda y acelera el proceso porque tiene muchas ventajas. Ventajas porque tú ves a otros participar, puedes apoyar a otros cuando están buscando respuestas. Tú mismo te puedes ver reflejado en el problema del otro y identificarte y descubrir cosas que no conocías. El grupo siempre ayuda. Aún así, el manual está configurado para hacerlo a nivel individual. Está hecho de forma muy sencilla, muy clara y con poco esfuerzo se pueden sacar grandes resultados. Por otro lado, lo que te decía de la prevención, la revisión y la sanación. Hay un apartado que especialmente me parece interesante y por qué yo veo que era necesario este trabajo. Normalmente los manuales hay de todo tipo en el mercado, pero se suele hacer sobre énfasis en algunas de las áreas, en la área espiritual, en la área emocional o en la área física. Pero realmente un manual en el que se trabajen las tres áreas de una forma equilibrada debe haberlo, pero no los conozco. Entonces mi deseo era trabajar en el plano espiritual porque pensamos que todo está formado por traumas y por heridas emocionales. Pero hay un componente espiritual, sobre todo los cristianos, conocemos muy de cerca, porque son nuestros enemigos. Y en esa área debemos de trabajar. El área emocional, por supuesto, por supuesto. Dios, yo me he dado cuenta de una cosa, que Dios, cuando uno se entrega a Él, te empieza a transformar. Hay un proceso de restauración, pero no lo arregla todo de golpe. Y yo dije, bueno Señor, si yo me entrego a Ti y Tú has prometido venir a mi vida y restaurarme, ¿por qué no lo haces? Con el tiempo Él me ha ido mostrando que Él quiere hacerme partícipe de esa sanidad para darme madurez. Porque si yo empiezo a comprender mis debilidades y empiezo a luchar con Él en pos de arreglar esto, yo me fortalezco, maduro y crezco. Y Dios tiene algo más importante, o sea, algo tan importante como la sanidad es la madurez. A veces se hace mucho énfasis en el carisma, ¿no? Los dones, la manifestación del poder de Dios. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más importante es el carácter. De hecho, Dios nos ha creado para que nos parezcamos a Cristo. Así que ese proceso dura toda la vida y la madurez que da, el poder colaborar con Cristo es muy importante. Esa es una de las áreas. Otra es que los manuales suelen enfocarse en la persona como víctima. Recibimos daño, es cierto. Pero rara vez se encuentra nuestra responsabilidad a la hora de agredir a otros. El que es víctima siempre acaba siendo verdugo. Es decir, el que recibe daño por su inestabilidad, por sus dolores, por sus quejas y airas, acaba dañando a otros. Entonces en el manual también se quiere hacer énfasis en que uno tiene que retribuir el daño hecho y el agravio que ha hecho y restaurar relaciones, no solamente por lo que uno recibe, sino por lo que uno da, ¿no? Entonces, básicamente estas son las especiales diferencias que veo yo con respecto a otros manuales que he leído. Bueno, yo creo que me has respondido muy bien y creo que has respondido la otra pregunta que voy a hacer. Porque dice, ojeando el libro vemos que defines diferentes áreas sanas. Entonces nos has dicho cuáles son las áreas y la área espiritual es muy importante. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Entonces eso se refiere al área espiritual que la gente no ve, ni un psicólogo, ni... Bueno, si un psicólogo conoce al señor pues sabe que hay áreas espirituales que están allí. Hay una cosa que es lo que decía antes, que los manuales o nuestra visión es parcial, la mía también evidentemente, pero solemos enfocarnos en una cosa, por ejemplo, la persona que lo enfoca todo en problemas emocionales no cuenta con que el diablo, el enemigo, está amplificando esos daños, tocando las llagas cada vez. Repotenciándolo. Claro. Si a mí me duele el brazo porque tengo una herida grande, si nadie me lo toca, sobrellevo la situación. Pero si alguien me está punzando constantemente, el dolor se amplifica y eso hace que me sienta peor, que tenga más rabia, más frustración, sentimiento de culpa y un montón de cosas que el enemigo sabe muy bien cómo funciona la psique humana y sabe qué teclas tocar. Por eso, si estamos sanos, estamos impidiendo que el enemigo realice bien su trabajo porque ya no tiene dónde agarrarse. Y, por supuesto, no se trata de sanar una herida, se trata de sanarla y protegerla con el escudo de la fe, con la espada de la palabra, es decir, la armadura de Dios que viene en Efesios. Entonces, tú no puedes poner la armadura sobre un cuerpo sangrante porque lo que hace es tangrenar todo el cuerpo y al final la armadura no te ha servido de nada porque por dentro está el problema. Muy bien, hermano. Yo creo que me ha respondido muy bien y nos alegra mucho. Solo para concluir, ¿dónde podremos encontrar este manual de la salud integral? Pues mira, se puede encontrar en la librería Logos, en calle Lanusa, allí está la venta y también se puede poner en contacto directamente conmigo y yo le puedo proporcionar el material. No se pretende ganar dinero con él. Es una herramienta que queremos que esté abierta y accesible a todas las personas. Así que el material no va a ser nada caro y accesible para todo el mundo y cualquier persona que tenga la más mínima inquietud va a ver que Dios puede usar este material para nuestra propia restauración. Hermano, yo creo que también se pueden comunicar la gente al 952654254 que son los números de la radio y podemos darles el número tuyo y también servir de conexión, de contacto para el que esté interesado en este manual. Muchas gracias, hermano, por tu colaboración. Gracias por esa entrevista tan preciosa, por esos consejos. Bueno, a mí me ha encantado. Juan Carlos Segovia, pastor evangélico, escritor del Manual de Salud Integral. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la hora de la oración. Un saludo y hasta pronto, mi amado hermano. Muchas gracias y que el Señor los bendiga a todos. Hasta luego.